Autoridades estadounidenses representadas por Joe Biden pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la soberanía de su país, esto luego de que amenazara con iniciar una campaña dirigida con nacionales con la finalidad de que voten en contra de legisladores republicanos en las próximas elecciones. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ryan Nichols, durante una reunión ante senadores dijo, así como nosotros respetamos la soberanía de México, le pedimos al presidente López Obrador que respete nuestra soberanía. Recordemos que fue la semana pasada cuando el mandatario mexicano advirtió a legisladores del partido republicano con movilizar a mexicanos e hispanos que residen en los Estados Unidos para que voten en su contra si seguían con su propuesta de declarar la guerra a cárteles mexicanos y considerarlos terroristas. Por otro lado, recordemos que se presentaron dos proyectos de ley en Estados Unidos que abogan por considerar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y autorizar el uso del ejército en nuestro territorio para combatirlos. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.